Ahí haremos x. Para ello, a este lado los que tengan x, o sea, 2x y los demás al otro. Por eso 11 se queda por acá. Ahora más 3 pasa para este otro lado como menos 3. 11 menos 3 sería 8. Ahora 2 que está multiplicando va a pasar para este otro lado dividiendo, o sea, así a la parte de abajo. 8 entre 2, 4. Respuesta.